Un ambiente tranquilo, con una reducida circulación de vehículos por las calles. Se vivió este día en los alrededores de la Plaza de Toros de Quito, a diferencia de años anteriores, donde por efecto del alcohol ocasionaban desmanes y escándalos de proporciones. Los vecinos del lugar aseguran que este año retornó la paz. Todo ha estado en calma, no ha habido tanta multitud, tanta congestión. Por el trago que vendían en el sector, entonces la gente ya sabe usted, pasar de licor siempre es problema, tanto hombres como mujeres. Quienes sí perdieron fueron sin duda los comerciantes. Sus locales estuvieron cerrados. Para algunos propietarios, la suspensión de la Feria Taurina por sus organizadores afectó el comercio. No ha habido ningún comercio, estamos abandonados. Todo este sector, sea bares o tiendas o algunos restaurantes, casi no ha habido mucha gente. Porque había mucha gente que venía del extranjero, caminaban, iban y venían, se veía mucha, mucha, mucha gente y mucho comercio. Este año en Quito se desarrollaron 450 eventos por las fiestas de fundación. Contrario a lo que se creía, la influencia del público fue más de lo esperado, pues en los espectáculos de mayor relevancia acudieron un promedio de 60 mil personas. Alejandra Basantes, Ecuador TV, su televisión pública.